Estaban desesperanzados viajeros y negué, negué, negué visas a mi país con un desasosiego que permanece en fin. ¿Me molesta? ¿Me hace favor de salir o termina aquí la ceremonia? ¿Ustedes deciden? ¿Terminamos aquí la ceremonia o se callan? Ustedes deciden. Si no hay respeto, se acaba el grito, se acaba la fiesta y nos vamos. ¿Puedo seguir ahogando? Sí, sí, por favor. Pues bueno, señoras, señores, primero que nada los saludo desde aquí, desde Querétaro, desde Santiago de Querétaro, en el Palacio de Gobierno. Y usted acaba de escuchar a Isabel Arvide, la cónsul de México en Turquía. ¿Qué le parece? ¿Se acuerda de esta mujer? Ella fue la que escribió un libro que se llama Mis Generales, en donde hablaba de los amoríos que había tenido con algunos, pues bueno, de los altos generales de la Secretaría de la Defensa Nacional. Casados, no casados y de cualquier tipo de situación, pero bueno, así como lo está usted viendo, era el grito de independencia allá en Estambul. Y pues lejos de que finalmente diera el grito, se convirtió en una crónica de sus actividades. Y a través de un video, Isabel comenzó a narrar su historia desde que fue nombrada por el presidente López Obrador en el 2020. Los asistentes, pues obviamente dijeron, venimos aquí al grito, ¿no? No, 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 a escuchar las historias de esta mujer. Empezaron a lanzarle rechiflas, abucheos. Esto enojó a la cónsul y amenazó con suspender el evento si no paraban los reclamos. Y tras un discreto aplauso de otro grupo de personas que le pidió continuar, Arví denunció la terminación de su encargo en la diplomacia. Imagínense nada más qué cosa tan lamentable. La señora creo que no anda muy bien de sus facultades. ¡Gracias!